Se ha incorporado como un tema y proyecto a definir, como todos los años se viene realizando a esta altura del año, es trabajar en la nueva ordenanza impositiva que va a regir para el año 2017 el presupuesto de la municipalidad y el presupuesto del consejo. Son tres ordenanzas que nos llevan parte de este mes a trabajar para que ya sea a fin de mes o en diciembre podamos estar definiendo estas tres ordenanzas. Fundamentalmente la impositiva más que todo para la gente en cuanto a cuáles van a ser las cargas tributarias que va a tener que cumplir el vecino de San Fernando de Valle de Catamarca para el año que va a entrar. Lo vamos a analizar, hemos visto, ayer hemos tenido una reunión en la Comisión de Economía y Hacienda con parte del Gabinete Económico de la Municipalidad, en el cual nos fue explicando algunos temas. Hemos pedido algunas informaciones en cuanto al presupuesto y en cuanto al desarrollo del presupuesto de este año cuál es el avance presupuestario que se tuvo, qué gasto se hizo y en base a eso vamos a analizar también cuando tengamos esa información cuál va a ser la posición seguramente de acompañar y aprobar este presupuesto. Pero bueno, vamos a ver si esos presupuestos más que todo están cumpliendo con lo que dice la Carta Orgánica y lo que nosotros creemos que es necesario que tenga un contenido, más que todo el análisis político de cuál va a ser el trámite que va a tener en el 2017 la Municipalidad en cuanto a ver qué necesidad y qué es lo que se va a ir cubriendo en cuanto al reclamo y a las necesidades que tienen los vecinos. ¿A grandes rasgos se pudo ver el tema de la comparación con el 2016? A grandes rasgos sí. Bueno, en la impositiva hay un previsto que incentivara a lo que es la producción, ¿no es cierto?, incentivar a la inversión. Nosotros hay una intención de no aumentar el tributo a las empresas que inviertan en cuanto a los desarrollos de actividades turísticas en Catamarca. Nosotros lo vemos con buenos ojos y acompañamos eso porque es una forma de incentivar al turismo en nuestra ciudad, pero también creemos que este esfuerzo que pueda estar haciendo el Estado Municipal sea también acompañado por el sector privado en cuanto a disminuir o equilibrar los gastos que puedan tener el vecino, el turista que venga y visite nuestra Catamarca. Por característica y por antecedente histórico, por decir así, siempre nuestra ciudad la ven bastante cara en cuanto a los precios que se pueda estar manejando. Entonces, lo importante es que también le brindemos al turista y lo cuidemos al turista de ese punto de vista, ¿no es cierto? Y ahí también nos explicaron que hay un incremento del impuesto inmobiliario, el tributo inmobiliario de un 30%, bueno, eso lo estamos analizando y vamos a ver cuál es el resultado de este análisis que vamos a hacer.